Me estoy enamorando y no se enloquece Vivo en un mundo de colores cuando estoy contigo Tus ojos son un cielo estrellado Escucha tu conciencia y sabrás que solo a ti te quiero Tú no te das cuenta, baby, ¿por qué no? Yo por ti me muero, yo pierdo la razón Yo solo te pido un poquito de tu amor Hey, dímelo, corazón, tú eres mi ilusión Yo quiero estar contigo hasta el final Hey, tú y yo, corazón, tú eres mi gran amor Hay algo en tus ojos tan especial Tu amor es una luz la que yo veo en tus ojos Me haces flotar en mil nubes de oro Puedo con todo el mundo si consigo tu sonrisa Tú no te das cuenta, baby, ¿por qué no? Yo por ti me muero, yo pierdo la razón Yo solo te pido un poquito de tu amor Hey, dímelo, corazón, tú eres mi ilusión Yo quiero estar contigo hasta el final Hey, tú y yo, corazón, tú eres mi gran amor Hay algo en tus ojos tan especial Hey, dímelo, corazón, tú eres mi ilusión Yo quiero estar contigo hasta el final Hey, tú y yo, corazón, tú eres mi gran amor Hay algo en tus ojos tan especial Quiero abrazarte fuerte Quiero abrazarte fuerte Quiero abrazarte fuerte No te soltaré Quiero abrazarte fuerte Quiero abrazarte fuerte Quiero abrazarte fuerte No te soltaré Hey, corazón Yo pierdo la razón Yo quiero estar contigo hasta el final Eres mi amor Eres mi gran amor Corazón Tú eres mi ilusión Quiero abrazarte fuerte Eres mi amor Mi gran amor Hey, dímelo, corazón Corazón Tú eres mi ilusión